Línea genética consolidada, experiencia en la materia. En este caso se trata de reproductores Brahma. La gente del Candil la lleva al remate de Cabañas del Norte, próximo viernes 9 de agosto en Sociedad Rural de Plaza, aquí en Terrachaco. Son cuatro toros que están muy lindos, se ven completos, masa carnicera bastante desarrollada, igual que su hueso y músculos en general. Son todos registrados, ¿no es cierto?, por la asociación Brahman. Son hijos de un gramillares 2583 y de otro toro, que es de origen del Quebracho de Tanino, que viene por línea Compadrito. Y la verdad que se los ven muy bien, completos, ya creo en un estado muy justo y son muy útiles para cualquier persona, tanto para hacer Brahman como utilización para cruzar. Ya hace varios años que gente nos viene a comprar el campo y vendemos el remate y todos están muy contentos porque es un animal muy útil, le anda bien que eso es nuestro mayor objetivo, que el cliente esté satisfecho, contento con lo que nos compra y que después los resultados se hayan reflejado en el gancho o en los animales que se le queden. Cabaña Tenonderá de Eduardo Quez pondrá a la venta algunos de sus toros Brafford más destacados en la quinta edición de Cabañas del Norte. Línea genética consolidada en un ambiente con las conocidas adversidades de la región. Los toros se lo ven muy bien, como digo en el caso de los Brahman, van a llegar en su momento justo. Hay hijos del toro Rancho 466, que posee facilidad de parto, de un toro de origen de copra, que viene por la línea australiana, después hay de pragmático y después tenemos también hijos de curundú, que es un toro que es magno por bulón, que es sinceramente uno de los mejores toros que usamos acá en el campo. Y nada, son toros muy útiles, carniceros, con bastante clase, que es lo que se está buscando hoy en día. Y la verdad que es una herramienta muy útil para toda persona, ya sea para generar rodeos como para quedarse, como el que busca para hacer animales para carne, que yo creo que son toros que se adaptan, son toros de la zona y no van a tener ningún inconveniente para cumplir su función. Son toros que tienen su preparación, ¿no es cierto?, previa al remate, pero los toros se crían acá, se adaptan a esta zona y creo que es lo fundamental para todos estos campos, que los animales sean adaptados y que conozcan todas las adversidades en las que se enfrentan. En este caso, Vaquillas Brafford, tres años, preparadas en un ambiente con dificultades, tuvimos inundaciones, etc., pero llegaron muy bien. La experiencia de los cabañeros para presentar el mejor producto el próximo viernes 9 de agosto, precisamente en el remate de Cabañas del Norte, en Sociedad Rural de Plaza. En este caso tenemos vaquillas, vaquillas preñadas, también hijas de los mismos toros que presentamos, como son el Rancho 466, Curundú, Pragmático, un toro de copra, línea Cacadú, que no hay más de esa línea, y también, como dije, en el caso de los toros son vaquillas muy, la verdad, muy lindas, que por ahí uno es difícil desprenderse, completa, en todo sentido, anchas, carniceras, y también que se encuentran, están mal paridas, así que creo que es una linda opción al que se quiere adquirir de muy buenos vientres para comenzar sus ruedos. Son todas aquellas que están cumpliendo los tres años y están al parir todas. La ganadería hoy en día está en un momento de desarrollo, la zona está complicada por todas las cuestiones climáticas que pasaron, pero creo que nunca se deja de producir ni nunca se deja de mejorar. Nosotros, por lo menos, apostando en todo lo que ponemos, tanto en genética, vamos a hacer trasplantes, fertilización in vitro, buscando nuevas líneas de toros, nuevas líneas de animales que funcionen, que es lo principal, que se adapten al medio, que sean útiles para la persona que los compre. y nada, metiéndole como siempre, tanto en las razas Brangus, Bráfor y Braman, Bráfor de mi papá y los Brangus y los Braman lo mío, y creo que el objetivo de todos nosotros es brindar al productor un producto que sea útil, que esté satisfecho, que esté contento de los resultados que obtiene, y que ese es el objetivo, que el productor vuelva al año que viene, que esté feliz y que podamos seguir haciendo negocio entre nosotros. El próximo viernes 9 de agosto se llevará a cabo la quinta edición de los remates de Cabañas del Norte. Excelentes lotes de Brangus para iniciar un rodeo con las mejores expectativas. Los toros que presentamos este año deben ser de las mejores camadas que sacamos hasta ahora, creo que son toros muy completos, tanto en sus líneas genéticas, que tenemos los negros, espartacus, arandú, toro hijo, un toro de orígenes que no anda muy bien, que es línea fronterizo, después otro de rancho que es el ratio 13-23 que viene por línea jazz, y en Colorado tenemos la mayoría son picantes y creo que son muy útiles para todas las personas que lo quieren usar tanto en su rodeo como de cabaña, como rodeo comercial, que van a cumplir sus funciones más de forma conforme y que la gente en los últimos años queda de acuerdo o se va satisfecha con lo que producen los toros y cómo andan. En toda la zona el clima no ayudó mucho, los toros no se acomodan cuando está muy llueve, no están cómodos y eso se dificulta un poco en el tema de preparación para esta recta final, pero la verdad que los toros son adaptables tanto a la lluvia, frío, calor que se caracteriza y esa es la función del animal, adaptarse y poder contribuir. Dentro de las hembras tenemos un lote de vaquillas bastante interesantes que llegan también al parir, creo yo que en un estado justo, ni muy preparadas ni que le falte, así que creo que es una muy buena opción para cualquier persona que quiera iniciar su rodeo de brangus, todas ellas registradas, están preñadas por un toro de Leonor 53-55, que fue cabeza remate de la Leonor hace unos años, hijo en línea fronterizo, que nosotros lo utilizamos bastante en vaquillas y no tienen ningún problema para el parto. Y nada, creo yo que son vaquillas muy completas, clasudas, femeninas, que llegan en un momento lindo y que cualquier persona las pueda aprovechar para generar su propio rodeo de brangus registrado. La mayoría están todas preñadas y al parir, otras le faltan un poquito más, pero la verdad que están muy lindas las vaquillas, se las ven muy bien y están como le digo en el momento ni pasadas ni le faltó nada, así que creo que es un momento ideal para las vaquillas. Otra de las cabañas que va a estar presente el próximo viernes en presidencia de la plaza, en este remate de cabañas del norte, será precisamente cabañas Don Tito, lo vemos en el próximo bloque, aquí en Terrachaco. Vaya en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel.